Hola, morocha hermosa. Vení que te vacunen de Dios y del Estado. Sorry, pero me parece que te estás confundiendo, ¿ok? Yo estudio en la UAD y ese es mi campo perceptivo. No pretenderás que lea literatura anarquista. Disculpame, morocha, pero lo que pasa es que me gustas mucho. ¿Será que me gustas tanto? Debe ser que te quiero invitar a dormir. Sorry, pero yo no escucho viejas locas, ¿ok? Disculpame, morocha, pero yo sí quiero decirte que hay un restaurante muy lindo acá a la vuelta con música funcional. Sorry, pero no entiendo tus códigos, ¿ok? ¿Esto es una cita? No, es una caperucita para comerte mejor. Ojo, jo, 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 jo. Y colorín chapulín corrodado, este cuento ha terminado. Porque como sigue este diálogo, solo lo sabe la luna llena. Y ya está.